Hola, bienvenidos a Uncomo. Mi nombre es Marcelo. Hoy veremos cómo hacer swings con rebotes en la espalda. El ejercicio usaremos un tipo de utensilio con peso en la punta, ya sea una manacuerda, solo el bondismo o cualquier cosa que tengamos en casa, ya sea una garrafa de árbol. Agarraremos izquierda, derecha. Siempre los pulgares están juntos, nunca los tenemos abiertos o cerrados. Siempre los pulgares se miran, nos aseguramos, una buena migración de los brazos. Piedras abiertas, semiflexionadas, vendremos aquí. Muy importante, nunca, nunca, anda abierta. Empezaremos con un pequeño balanceo, vendremos arriba, clavaremos aquí, danzaemos, vendremos atrás. Beneficio del ejercicio. Notaréis un abdomen muy intenso y un lumbar muy intenso. Bíceps y tríceps tensos y abiertos. La ejercicio en frontal. Balanceamos un poquito y una vez tenemos inercia. Alzamos. Unas diez repeticiones por lado y luego giraremos los manos. Y nos iremos hacia el otro lado. Cruzaremos el brazo, ganaremos, ganaremos. Un total de diez repeticiones por lado. Máximo dos series. Hasta aquí les vemos el funcional de óvulos. Si os ha gustado, suscribíos a mis vídeos.